Muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, tenemos por orden de llegada a Lukumi, de 25 años. Es un jugador polivalente que se adapta a las dos bandas. Bueno, jugador muy sacrificado y sobre todo el que conoce perfectamente a Jorge Almirón, lo que facilitará su rápida adaptación. Luku, bienvenido y mucha suerte. A mi derecha tenemos a Luismi. Luismi es un medio centro de trabajo. Maneja varios registros, lo que le convierte en un jugador polivalente y siempre sacrificado por el equipo. Así que, Luismi, muchísimas gracias y bienvenidos. Le paso el micrófono a Luku. Si queréis, podemos estar en un punto de pregunta relacionada a los dos jugadores. Vale, así que vamos con Luismi. Pablo Gómez, tiene una pregunta. Hola, buenos días a todos. Le hago primero la pregunta a Lukumi, entiendo, y luego a Luismi, ¿no? Sí, y vuelto a los dos jugadores. Vale, bueno, Jason, bienvenido. Preguntarte por la duda que tenemos aquí desde que llegaste. Hubo problemas con tu transfer. Parece que hubo una denuncia de tu antiguo club a la FIFA. El transfer llegó. Entonces, si nos puedes decir la situación actual, ¿no? Si vas a poder jugar sin problemas, si sigue la denuncia en marcha y por qué te denunciaron tu versión. Hola. Sí, por ahí salió la demanda de Tigres. Pues fue algo que sucedió por incumplimiento del contrato y puede quedar libre. Por ahora sí, gracias a Dios, puedo jugar. Cuando el profesor quiera contar conmigo. Y pues muy contento, muy contento de esa gran oportunidad. Y preguntarle a Luismi. El otro día, bueno, te hemos visto jugar de centrocampista, de corte defensivo, también te hemos visto jugar de central. ¿Dónde te encuentras más cómodo y dónde crees que te va a utilizar más el míster, teniendo en cuenta que de momento hay solo tres centrales? Hola, buenas. Pues la verdad que mi posición natural es medio centro, pero bueno, en un momento dado sí que puedo actuar como central y es una posición que me encuentro también bastante cómodo. y no sé dónde me utilizará, pero bueno, yo estoy a disposición de él para jugar donde él lo necesite. Por terminar mi turno de preguntas, preguntarle aprovechando también al director deportivo, ayer hablábamos si a día de hoy, Nico, las últimas 24 horas, el Elche está más cerca o más lejos de poder utilizar una de esas fichas libres para firmar precisamente un central. Bueno, lógicamente al tener todavía esas dos fichas libres, esto sigue su curso, no para. Y bueno, como hacíamos referencia ayer, todo lo que sea mejorar y subir el nivel de la plantilla, abiertos a seguir trabajando, a seguir valorando. Y si cabe, incorporar a algún futbolista que nos ayude a eso. Así que, bueno, seguimos en la misma línea de trabajo y de mejorar la plantilla. Gracias. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Luismi, a Jason. En primer lugar, la misma pregunta para ambos, para Jason y para Luismi. ¿Por qué dijisteis que sí al Elche? ¿Qué supone para vosotros jugar en un club histórico del fútbol español como el Elche? Jason primero, luego Luismi. Hola, buenas. Yo, pues, mi primera experiencia acá en el fútbol europeo es un sueño cumplido para mí y me siento muy feliz de poder alcanzarlo. Ahora, seguir trabajando muy duro para poder consolidarme y poder tener partidos y poder aportar al grupo. Bueno, pues, la verdad que jugar en un club histórico como el Elche y más en primera división, dándote la oportunidad de seguir creciendo junto al club, para mí es un orgullo y yo lo tuve bastante claro desde el primer momento que supe que había interés. Así que estamos aquí para disponer para el club, para lo que le necesite, y así ayudar al club a conseguir los objetivos. Muy bien. Me gustaría también, para terminar, preguntarle a Nico Rodríguez. Nico, no conocemos mucho a Cristian Bragarni, prácticamente nada. Según mis referencias, está muy a gusto en Elche, se ha adaptado perfectamente a la ciudad. Ahora, nos gustaría a los informadores poder contar con sus impresiones y me gustaría preguntarte qué tal con Cristian Bragarni, cómo es en el trato así cercano, como tú has tenido ocasión de hablar con él y si te has sentido a gusto. En fin, hablamos un poquito de Cristian Bragarni, el gran desconocido de este Elche para nosotros. Bueno, no sé si soy la persona más indicada, pero yo te voy a decir sobre todo lo que nosotros vivimos en el día a día. El día a día es estar metidos, no sé si 10, 12 horas diarias, con lo que entiendo que todavía no haya tenido tiempo a poder darse a conocer mucho en la ciudad, compartir con la opinión pública, con los informadores. A partir de ahí, como todos sabéis, lleva mucho tiempo en la profesión. No es el típico propietario que pertenece a otro gremio y se mete en el mundo del fútbol como sin experiencia, todo lo contrario. Él lleva muchísimos años desempeñando muchas funciones, es propietario de otros clubes, con lo que ya viene con un bagaje y una experiencia que seguro nos va a venir bien y nos va dentro de la metodología de trabajo que se ha implantado, que es en pleno consenso tanto con el entrenador, propiedad y dirección deportiva. Pues a partir de ahí a todos nos vendrá bien ver una versión diferente y aprender desde otro lado de lo que es simplemente una dirección deportiva. Gracias. Hola, buenos días a todos. A ver, mi pregunta... A ver, mi pregunta es para Jason Lucumí. No he oído bien el turno, no sé si me toca a mí realmente. Ah, perdón, perdón, perdón. Sigue, Montse, sigue tú. Venga, perdón, disculpad por la interrupción. A ver, mi primera pregunta para Jason. Jason, me gustaría saber si tu ausencia en las primeras convocatorias en esta temporada, más allá de que se tardará un poquito en tener tu ficha, si se ha debido a una situación física por tu falta de forma, creo que salías de una lesión, o si crees que el club, hasta que no se resuelva tu tema con Tigres, va a esperar antes de que puedas debutar en España. Hola, buen día. Una parte sí era lo del transfer y otra parte también era la parte física que llevaba mucho tiempo también sin tener entrenamiento con un equipo oficial, pero lo más probable es que sí pueda jugar. Como te dije ahora, el profe ya verá en qué momento me utiliza. Ya estoy entrenando con mis compañeros a la par y dándole de la mejor manera. A Luis Mí quería preguntarle también por la competencia directa que parece que va a tener en su posición con Iván Marconi. Luis Mí, si esto te hace pensar que va a ser una competencia muy dura para poder jugar en este equipo o si crees que podéis ser los dos compatibles con el sistema de Almirón. Bueno, eso es el que lo decide, es el míste, si somos compatibles o no para su manera de jugar, pero bueno, yo aquí vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y trabajaré cada día para ser importante en el equipo. Y sí, es bueno que vengan jugadores de nivel porque así es bueno y aumenta el nivel de la plantilla y es bueno para el beneficio del equipo. Gracias Luis Mí. Y para el director deportivo, Nico, me gustaría saber hasta qué punto consideras que este Elche tiene tu sello como responsable del área deportiva, y también si la búsqueda de un defensa central es ahora mismo una prioridad o queréis dejar pasar un poco el tiempo para saber hasta qué punto Almirón se adapta con el equipo que tiene o bien estáis buscando de una manera decidida ese cuarto central para compensar toda la plantilla. Muy buenas, Monse. Bueno, lo mismo que el año pasado yo no dije nada de mi sello a la hora de construir la plantilla, este año sigo la misma línea de prudencia, normalidad y de trabajo que es lo que he hecho toda mi vida y una vez más esta temporada no ha de cambiar mi pensamiento. A partir de ahí hay dos fichas libres, todo lo que ofrezca el mercado, todo lo que se sonde en el mercado, todo lo que sea subir el nivel y mejorar la plantilla, bienvenido sea siempre que los parámetros económicos nos lo permitan. Entonces, bueno, seguimos en esa búsqueda, seguimos en ese sondeo y abiertos siempre a, como bien decimos, a la mejora. Muchas gracias. Carlos Figueroa, de Apunt. Sí, buenos días. Quería hacer una pregunta para Lucumí, en principio. Lucumí, tu etapa mexicana no salió como esperabas destacaste mucho en tu etapa más juvenil. ¿Crees que esta es una oportunidad que te brinda el Elche para que te conozcan tus cualidades? Para Luis Mí, también quería preguntarle, él ya ha estado en los primeros partidos, se vio un poco en el centro del campo que todavía queda por organizar. Piensa que es una zona donde hay que trabajarla más y donde el equipo puede sacarle mayor partido. Y para Nico quería también preguntarle que nos hiciera un balance de cómo ve los fichajes, cómo ve los jugadores que estos 13 fichajes que se han incorporado y si el Elche está preparado para salvarse, para estar en primera, siendo el segundo equipo con el presupuesto más bajo según el mercado. Hola, buen día. Yo sí, como te, muy contento por esta gran oportunidad que me da el Elche y sí, es una súper oportunidad porque a pesar de que en el primer semestre en México me costó la adaptación, ya después le fui cogiendo el ritmo a la liga y por ahí pude sobresalir más en el segundo. espero que acá sea lo mismo, adaptarme de la manera más rápida posible y con la ayuda de mis compañeros y la confianza del profe, del míster, aprovechar todo y adaptarme rápido. Buenas, bueno, pues en cuanto al centro del campo, bueno, llevaba poco tiempo aquí, tuve la oportunidad de disfrutar de algunos minutos como medio centro y es algo que poco a poco voy asimilando, voy asimilando los conceptos del míster, lo que me pide y poco a poco me voy encontrando mucho más cómodo en el centro del campo. Hola, muy buenas. Bueno, en cuanto al balance que me preguntas todavía, creo que falta la parte más importante que es el trabajo diario, la adaptación, lógicamente hay jugadores que están aterrizando todavía que acaban de llegar con lo que va a llevar un proceso de adaptación y confiamos mucho en el trabajo del cuerpo técnico, de Jorge, de todo lo que es facilitarle al futbolista esa rápida adaptación. A partir de ahí se podrá hacer una valoración. Hoy en día, bueno, decir que todavía nos gustaría que todos estos futbolistas que acaban de llegar se sientan lo más rápido posible, se sientan como en su casa, como si llevasen cinco años con nosotros y el trabajo que nos toca es ese, facilitarles en todo momento que se integren desde el vestuario, desde el club y desde lo que es la ciudad que siempre lo ha hecho a la perfección, adaptar, bueno, acoger a los jugadores y hacerles sentir importantes. Hola, buenos días a todos. La misma pregunta tanto para Jason como para Luismi y es cómo os definís sobre todo cuál es vuestro punto fuerte, esa característica que vosotros consideráis que es lo que os resume o lo que os define. Mi característica soy muy solidario, no me rindo ante ninguna situación y siempre dejo todo en la cancha. Bueno, jugador de físico comprometido, solidario, buena salida de balón, el agresivo también y un jugador polivalente que puede actuar como medio centro tanto como central. Perdonad, pero es que se os está metiendo el sonido no sé de quién y la verdad es que el sonido luego para emitirlo en radio es un problema. Entonces, si pudiera repetir Luismi esa definición, perdona. Es el compañero de Apuns, el que se está metiendo el sonido. ¿Sí? No. Vale, ya está cerca, ya está cerca, da igual. Continuamos. Bueno, jugador solidario, jugador físico, buena salida de balón, intento ser bueno, agresivo y buena salida de balón, buen cambio de orientación y polivalente tanto que pueda actuar como central y como medio centro. Siguiente turno para que se les vea John de Vintana. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los tres. Perdonad, que no le he hecho la pregunta a Nico, que quería hacerle la pregunta a Nico, que no he utilizado el turno para preguntarle a Nico. Simplemente, Nico, quería preguntarte, más allá de que no quieras hacer balance o de tu sello, si crees que hay algo que se te haya quedado en el tintero durante esas últimas 24 horas, más allá de esa posición de central, si consideras o si habríais tenido la oportunidad de algo que os haya dejado con una espinita clavada. Lógicamente, siempre, en un mercado tan convulso y tan extraño como ha sido este, más todavía, siempre se queda algún jugador que te hubiera gustado poder alcanzar. Pero bueno, también tenemos que saber dónde estamos, a qué aspiramos y lo que decimos, siempre las limitaciones que tenemos. Pero estamos contentos con lo que ha venido, estamos esperanzados, ilusionados con la aportación que van a dar todos ellos y sobre todo y sobre todo el trabajo que desde aquí se le va a imprimir para que todas las cosas salgan bien y salgan como todos queremos. Bueno, siempre, creo que a cualquier director deportivo que le preguntes, siempre hay algo que se le ha quedado o alguna negociación que se le ha quedado pendiente y esta también pues siempre hay algún, bueno, ha habido algunos casos que nos hubiera podido alcanzar, además de los que han salido públicamente, hay algún otro que se iniciaron conversaciones y negociaciones y por uno o por otro motivo no han podido terminar como nos hubiera gustado, pero hacer bueno lo que tenemos y sobre todo poner en valor lo, bueno, pues el trabajo que se ha hecho y el que queda por hacer. Hola, buenos días a los tres. Quería preguntar la misma pregunta tanto para Jason Lukumi como también para Luismi. ¿Qué es lo que más ha sorprendido desde vuestra llegada al club y sobre todo qué os pide el míster Almirón y cómo es trabajar con con el míster? Hola, buen día. Me sorprendió mucho la intensidad con la que se juegan los partidos de la liga y el orden táctico son muy son muy ordenados tácticamente. El profe es un profe que te pide mucha intensidad en tanto en los entrenos como en los partidos y por ahí pues tenemos que siempre andar a la part todos y ser muy combativos. Para Nico Rodríguez, Nico, quería saber cómo ha sido trabajar en este mercado de fichajes con Cristian Bragarne, que es una situación que nos ha dado en estos años o a lo mejor sí, en estos años que llevas como director deportivo, cómo ha sido trabajar con una propiedad que realmente pues ha ejercido también negociaciones de forma directa y no las has llevado tú concretamente en la totalidad, cómo ha sido trabajar con el argentino con Cristian Bragarne, con el dueño del Elche. Bueno, tengo que decir que en 13, 14 años que llevo como director deportivo me he encontrado un poco de todo, me he encontrado perfiles como los que tenemos, me he encontrado otro tipo de situaciones y lo que he tratado siempre es y en este caso más que nunca la adaptación y trabajar por y para el Elche Club de Fútbol y en este caso para bueno pues para las directrices que marca el propietario como bien sabéis es un propietario que es muy participativo veníamos haciendo referencia antes a la implicación diaria y la cantidad de horas que le echa a esto y lógicamente bueno pues todo lo que hemos ido consensuando todo lo que hemos ido haciendo pues tiene su sello su sello particular y su participación activa en todo ello lo que hemos hecho los demás ha sido como bien digo ayudar colaborar dar nuestra opinión eso siempre ha sido respetada y trabajar en consenso tanto con Jorge como con Cristian como la dirección deportiva Mantecón Dani bueno hacer un trabajo en equipo para que toda la información sea compartida y toda la información después sea analizada y llevada a cabo hola muy buenas tengo una una pregunta para cada uno empiezo con con Luco Jason tú ya has estado con Jorge Almirón ya estuviste con él en Atlético Nacional colombiano y si por lo que ya has estado con él en los en los entrenamientos y crees que más o menos vamos a ver un Elche Almirón parecido en estilo de juego al que se mostraba en Atlético Nacional con Colombia hola buen día yo pienso que sí porque esa es la la manera de jugar de él pienso que vamos a tener vamos a trabajar mucho lo que es en las salidas por ahí no hemos empezado muy de lleno en eso porque pues no no están todos los compañeros no están todas las incorporaciones pero creo que sí va a ser muy parecido el fútbol y pues más que acá tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que eso ya es primera y cualquier error lo podemos pagar muy caro para Luismi no sé si vienes también con la espinita y con la motivación después de la buena media temporada la muy buena media temporada que hiciste en el Real Oviedo que un rival directo del Elche como el Real Valladolid no haya contado no haya contado contigo bueno al final son años que está ahí y que ves la oportunidad tan cerca y no y no te la dan y bueno te vienes aquí y empiezas de cero y sí que es verdad que que tengo ganas tengo ganas de consolidarme en el equipo en la categoría y bueno todo pasa por trabajar en el día a día y eso es lo que estoy haciendo Y para Nico si además de estar en el mercado de jugadores libres buscando un central si también estáis buscando como hay dos fichas libres si se está buscando reforzar otra posición como por ejemplo el medio centro ofensivo Bueno un poco como a lo que tú haces referencia al tener dos fichas libres lo que no estamos es cerrados a nada siempre hemos dicho que todo lo que sea mejorar todo lo que sea beneficioso en este caso para para subir el nivel de la plantilla estamos abiertos bien sea en una posición las dos que acabas de nombrar bien sea en otra en alguna otra posición que tanto el técnico como todos creamos oportuno mejorar y bueno y ampliar porque haya una buena acción o porque el equipo lo demande trabajaremos en ello yo creo que sería bueno no tendría mucho sentido cerrarse lógicamente a una sola posición es un mercado al que se ha abierto ahora con unas connotaciones especiales y lo que tenemos que hacer es bueno pues estar atentos sobre todo a que suba el nivel y mejore lo que tenemos muy bien pues nada estamos por finalizar la rueda de venta muchas gracias a todos por vuestra participación muchas gracias a vosotros gracias